Hola a todos, buenos días, bienvenidos a Inspirate Estilo, mi nombre es Jorge, aquí está Manuel. El día de hoy nos van a ir a acompañar, nos van a ir a ir a ir a acompañarnos, van a venir con nosotros a acompañarnos por un lienzo que Manuel va a pintar. Sí, ya marqué a la tienda donde los hacen y lo hicimos a medida y ya me avisaron que está listo, entonces vamos a ir a recogerlo. Entonces, acompáñanos, este cuadro lo vamos a poner arriba de esta credencia, a ver, esta credencia la compramos por Facebook, Manuel. El Marketplace, sí. El Marketplace y estamos pensando si cambiarle el colorcito, ponerlo como más claro, vean, aquí tiene desgaste. No le hemos hecho nada a esta, pero sí nos gustaría como bajarle el color. Esta hoy en día está enfrente de la sala. Vean, uy, un cochinero. Está aquí enfrente de la sala porque cuando vinieron mis papás, este, pues querían ver la televisión. Y la pusimos aquí. Ajá, entonces lo pusimos acá enfrente de... De la sala, del sofá. Aquí antes de salir al patio. Ajá, que está por acá. Pero ese va a ir donde vamos a poner el comedor en el otro área. Y ahí es donde se va a poner el cuadro grande. Ajá, el cuadro va a medir justo lo que mide de largo la credencia. Ya que lo traigamos, se lo enseñamos. Aquí. Vamos. Bueno, esta es la tienda. Aquí pueden encontrar un montón de cosas de pintura. Esta tienda yo la conocí con Manuel hace un montón. Desde que lo conocí. De hecho, cuando lo conocí, Manuel me pintó unos cuadros. Me pintó a mí y a Alisa. Después se los mostraré. Yo creo que ya lo han visto ustedes. Una vez había unos cuadritos así donde estaba yo con mi perrita como acostado. Los puse una vez en el baño. No sé si se acuerden. Ahorita Manuel está en la barra. Les voy a enseñar. Manuel anda por ahí atrás. Es aquel altote que está allá. Es Manuel. Bueno, entonces esta tienda la conocí hace mucho tiempo. Y aquí puedes mandar a hacer tus liensos. Y Manuel los manda a hacer todos acá. Y aquí viene y compra las pinturas que le hacen falta. Los tonos. También puedes encontrar algunas piezas chiquitas para tú pintar. Vean. Hay unos sets. Aquí ya viene la pintura. Y cómo lo puedes pintar. Está padre. Personas como yo que lo pintamos. Les estaba diciendo que este lugar hace mucho lo conocemos nosotros. Sí, desde los chiquitos. Sí, desde los chiquitos. Sí, desde los chiquitos. Pero hay un montón de cosas también de arquitectura. O de... Sí, ¿no? Para pintar. Sí, también. Para hacer maquetas. Está padre. ¿Ya fueron a pedir? ¿A buscar o no? No. Vean. ¿Cuánto mide, Manuel? Mide 2.14. ¿2.14? 2.14. Sí, 1.14. Y casi me meto a la caja. Estamos viendo si va a dar. No va a dar. No va a dar, ¿verdad? ¿De ladito? Pues no entró. Y lo traemos agarrado con... Amarrado arriba. Y vamos así, Manuel y yo, así agarrados. Ahorita estamos en el semáforo. Sí. Ahorita les grabo. Segunda parada. A Manuel se le ocurrió abrir el quemacoco para tomarlo de ahí. Está más fácil. ¿Está más fácil? Pues sí, más seguro porque se me va a dar más. Pues sí. Espero la siguiente parada ya sea la casa. Lo bajé yo porque Manuel corrió. O sea, yo le dije que se fuera rápido porque tiene una junta hoy. Tiene una junta, entonces rápido le dije, bájate, ve por tus llaves y toma tu coche para que no llegues tarde. Ve en la puerta que está allá desmantelada. Desmantelada. Compramos un referee. Y no entraba por esa puerta. O sea, me emociona que no entrara por la puerta porque era el referee que era de mis sueños. Pero todavía está así. Entonces tuvimos que desmantelarla toda, quitarle las puertas. Fue todo un reto. De hecho, nuestros papás. Mis papás nos ayudaron. Mis papás nos ayudaron cuando estuvieron aquí. Ellos ya no están. Si ustedes me preguntaban mucho que si no están mis papás. Mis papás solo vinieron unos días. No iban a venir un mes. Este, bueno, ya tenemos el lienzo acá que lo va a pintar Manuel. ¿Qué más les puedo mostrar? Les voy a mostrar el comedor que compramos. Ok, chicos. Les voy a mostrar este espacio. Acá. Esta es una cajita de pledge. Que me mandaron algunos productos para limpieza. Acá todo está así. Nada más. Compramos esta mesa. Vean qué linda está. Tengo aquí estas plantas de teléfono. Que de hecho no he sacado unas que ya están secas. Las voy a sacar de una vez. Pero vean. Ese jarrón lo compré en... No. Walmart no. Pero empieza con W. Waldos. Está. Este lo compré en Waldos. Costó 90 pesos. Pero vean qué precioso está. Y vean. Bien grande. Este comedor es para 8 sillas. Vean. La base es así de herrería. Nos gustaría... Bueno. Nuestro sueño era una así redonda. Y con la base de madera. Pero esta la estaba vendiendo un amigo de Manuel. Quien nos las dejó en un súper pero mega precio. Porque estuvimos cotizando muchísimo. Esta es de mármol. Estuvimos cotizando en un buen de lugares. Y de verdad es que los precios estaban. Pero por las nubes. Se llama Enrique. El amigo de Manuel que se dedica a hacer eventos. Este... Bodas. Este... Manuel trabajó con él. Entonces hace muchísimo que lo conoce. Y... Este... Tenían también estas mesas que las rentaban. Pero como es un material como muy frágil. Muy... Se mancha con todo. O sea... En esta mesa no vamos a comer un pozole. Por ejemplo. ¿No? Este... El pozoleito se comerá allá atrás. En la terraza. Pero sí. El mármol es muy muy difícil de mantener. Sobre todo en cocinas. En baños. Se ensucia mucho. Se mancha mucho. Y en comedor también. Entonces en comedor. Lo que se puede comer aquí. Serían como... Pastita. Ensaladita. Este... Incluso carnes. También unas carnes. Pero... No con vino. El vino sería como que... Pero bueno. Este comedor sí lo queremos así. Ya sabemos todos los pros y contras de esto. Pero para nosotros es como un espacio más íntimo y romántico. Pero vean qué bien se ve. Vean eso. Las sillas no son estas las que van a quedar. Estas sillas tenemos nosotros como... ¿Qué será? Uy, como unos cinco años con ellas. Solo tenemos dos. Estas las teníamos en la oficina. Pero ya cambiamos a otras más ergonómicas. Que no nos canse el cuello, la espalda. Que es súper importante más a esta edad. Les había dicho que este año... 2024 cumplo 30 años. Y estoy muy feliz de cumplir 30 años. Siempre me dio mucho miedo tener 30 años. Pero he cumplido casi todas mis metas para antes de mis 30. Yo sé que es una presión constante en los jóvenes cumplir metas a cierta edad. Y eso me estaba presionando mucho. Pero he logrado las más fuertes e importantes que tenía en mi lista. Y eso me hace muy feliz. Y me hace más consciente de lo que estoy haciendo con mi vida. Y cómo invierto y cómo ahorro también mi dinero, ¿no? Porque yo sé que para algún momento tengo que uno no puede trabajar. Y tiene que ver cómo vivir. Pero bueno. Entonces, retomando lo del comedor que me encanta. Habíamos cotizado muchísimos. Obviamente con la base de madera. Así súper muy, muy más elegante que esto. Pero no se ve mal tampoco. Entonces, en el buen fin cotizamos un montón de estas. Pero de verdad que el presupuesto estaba así. Muy, muy. Nunca me imaginé que costara tanto. O sea, ni estudiando diseño de interiores pensé que una mesa costara tanto. Yo sabía que estaban caritas así de que las de centro de mesa. Así, pero no así. Y si lo pensamos y dijimos, bueno, pues ya una de madera. O sea, ¿qué más da? Pero, pues, creo que todo pasa por algo. Obviamente no lo íbamos a comprar. Pero ya estábamos viendo la posibilidad de otro material. Porque de verdad, impagable. Para nosotros, imposible. Dicen que no hay imposibles. Porque ya está aquí, ¿verdad? Pero, pues, hubo otros métodos donde Dios nos dio esta mesa. Y, pues, fue a través del amigo de Manuel. Que nos hizo un súper descuento. Él tenía cuatro. Ya las vendió. Pero esta... O sea, las tenían un súper descuento. Más otro descuento que nos hizo a nosotros. Entonces dijimos, va. Sí podemos. Y ya, entre los dos la compramos. Todavía nos hacían falta las sillas. Estamos pensando qué sillas comprar. Si tienen algunas ideas, mándenmelas para Instagram. Hemos buscado muchísimos ejemplos. Las sillas también están muy, muy caras. Pero, pues, por el momento sí tenemos dónde comer. Pues, comemos en el comedor que siempre ustedes conocen. Que teníamos en la otra casa. Y, pues, ahí desayunamos, comemos, cenamos. Y todo. O sea, las comidas, las reuniones. Todas las hacemos allá afuera. Pero sí. Vean. Vean qué padre se ve. Aquí, recuerdan. Aquí entras. Y volteas así a ver para acá. Y vas a ver el comedor. Muchos de ustedes me dijeron. Pon allá la sala. Sí, también se puede poner allá. Por el momento se va a quedar esto aquí así. ¿Se acuerdan de una lámpara que llegó? Este... De un tono elegante. Que se cuelga así como candelabro. Que me regalaron. La vamos a poner aquí arriba. No sé si en este video lo puedo poner. Yo creo que sí. Pero ya que venga Manuel. Ahorita está en una junta. Este... Yo los viernes los tengo libres. Hoy es viernes. La universidad no tengo clases. Entonces, estoy más sueltito de trabajo. Este... De tareas también. Los viernes para mí son así como que... El momento de hacer cosas en la casa. Entonces, hoy lo voy a hacer. Ya. Siempre les digo. Estamos perdidas. No. Estamos... Que les voy a subir más videos. Que no les he subido tanto. Y siempre les digo. Les digo. Les digo. Ya no lo voy a estar diciendo. Solamente lo voy a hacer. Lo voy a cumplir. Pero vean esto. No manches. Está súper hermoso. Es el comedor ideal. Y luego, imagínense ya la lámpara aquí colgando. Ojalá hoy se los pueda enseñar. No se ven mal esas sillas, ¿verdad? Pero bueno. También me estuvieron diciendo muchísimo que sí. Qué onda con la sala. Qué... Qué... Dos... Este... Lámparas. Yo los leo a todos. A todos los leo. Qué onda con el mueble. Qué onda con las cosas. Qué el... Qué ya no queda esto. Miren. Acabamos de comprar este paquete. Me desvió mucho, ¿verdad? Acabamos de comprar este paquete de... Eh... Trapos. Pero cada trapo es para unas cosas. Estos son de multiusos. Para vidrios. Para madera. Para acero inoxidable. Eso los compramos en Costco. Y costaron... Creo que ciento y algo. Y trae ocho piezas. ¿Vean? Ahí en Costco. Bueno. Retomando. Algunas de sus críticas. Vean. Esa... Esta chica. Pero es que no tiene foco. Por eso no se detiene. Pues... Disculpe usted. Nada de esto va a quedar aquí. O sea. Todo esto ya lo teníamos. Solamente algunas silletas. El sofá de acá atrás. Esos los íbamos comprando. Vean qué lindo se ve. Pero nada de esto. Ver aquí. Nada. Incluso la decoración. Yo he metido de todo. Vean. O sea. Está esto. Azul. Vean estos libros. Todavía tengo esto de Pascua. Tengo aquí el conejo de Pascua. Todavía. No le he dado el tiempo. La dedicación. Para mejorar este espacio. Este... Rápido los lanzamos haciendo el closet. Lo del cuarto también. También compré telas para hacer unos manteles. Bueno, no manteles. Sí. Manteles. Y también servilletas. Las vamos a hacer hoy para decirles qué tela comprar. Y cómo las podemos crear. Entonces va a estar algo larguito este vlog. O no. Bueno. Voy por agua. Ya hablo mucho. Ya me regañaron. Me dicen Jorge hablas un montón. Pues para eso es el video, ¿no? O que lo asiento. Pues ya. Voy a tomar agua. Bueno chicos. Les voy a enseñar las telas que he comprado. Hace unos días. Esperen. Déjenme me siento. Déjenme me siento para platicar más cómodo. Hace unos días les compartí en mi Instagram. Que si no me sigues por allá es Jorge Gastelum. Con doble M al final. El que tiene así una palomita azul. Ese soy yo. Para que me sigan por allá por Instagram. En Facebook también. Y hasta en Pinterest también estoy. Bueno. Les voy a enseñar las telas que compré. Estas telas las compré hace como una semana creo. Y por Instagram las compartí. Me acompañaron a comprarlas. Vieron los precios. Cómo se llamaban. Y todo. ¿Ok? Este. Algunas si dicen mantel. Por ejemplo. Esta decía mantel. Tiene una textura como medio plástico. ¿Ven? O sea es tela. Pero no se siente algodón. Saben. O sea no es algodón. Pero me gustó muchísimo. Vean esto. Vean. Allá atrás pueden ver que está pues. No está como muy gruesa. Me logro alcanzar a ver yo por atrás. Pero está súper linda de esta. Adivinen cuánto compré. Adivinen cuánto compré. Vean. Le voy a ir dando vuelta. Compré cuatro metros. Esta la compré. Porque quisiera hacer. Yo una reunión. Miren. Yo sé que para mi cumpleaños. Falta. Bastante. Es en septiembre. El 9. Pero la vi. Y dije. Estaría padre. Que mi cumpleaños fuera así. O sea que esto tuviera la mesa. Y me gustaría. Uy. Me gustaría una mesa así. Larga. 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 No tengo muchas personas que invitaría. Pero se va a ver chévere. ¿No? Se va a ver linda. Bueno. Yo creo que llenaría con mis compañeros de la universidad. Lo único que tengo que usar son las. Todos sus lados. Y es súper súper fácil. Es lo más fácil de la vida. Bueno. Otra tela que compré. Es esta. Que igualmente la pueden encontrar en Parisina. Esta. La verdad. No me encantó. Ni me fascinó. Pero yo buscaba algo así. Con un fondo en este. De azul. Que tuviera naranja. Entonces. No me gustó el estampado. Para serles honestos. Siento que es demasiado estampado. O sea. Siento que está mal puesto el estampado. Las personas que estudien diseño gráfico. Me van a entender perfectamente. Pero miren. O sea. Como que agarraban así. Una imagen. Y atrás. Así la pusieron. No importó el orden. No importó. Ni para qué le iban a usar. Ni servir. Ni nada. Pero. No me gustó tanto el diseño. Y van a decir. ¿Por qué lo compraste? Lo compré. Para hacer servilletas. Porque miren. Traigo esta cajita. Miren. Esta cajita me la regaló Camila. Hace como. Dos o tres cumpleaños. No recuerdo exactamente. Es una cajita donde guardo. Adivinen aquí. Servilletas. Y también algunos aros. Tengo un montón. Un montón de cosas. Vean estos. Qué preciosos están. Son así doraditos. De esto. Todos son diferentes. Son cuatro. Pero todos son de hojitas. Vean. Este está pegado. También tengo. Así. Vean. Qué bonito. También tengo de estos. Así. Estos son de maderita. Y. También tengo. Estos están más elegantes. La verdad. Es como un rosita. Este me gusta mucho usarlo. En. Diciembre. En estas fechas. Eh. Estas las hicimos. Aquí de ganas. ¿Se acuerdan? Todavía las tengo. Es. Fue un cordón. Alambre. Listón. Y lo pegué con silicón. Vean. Tiene muchos. Esto es. Tiene. Yo creo que tiene como seis años. Aquí. Tengo algunas servilletas. Y yo me di cuenta que había. Tenía muy pocas servilletas. Estas servilletas. Casi siempre uso estas. Porque son así como beige. Pero tienen este detallito aquí. Estas son de Sara Home. Y. Bueno. Entonces. La traje esto para agarrarlo de muestra. Vamos a cortarlo. Continúo. Diciéndoles por qué. No me gustaba esto. Entonces dije yo. A lo mejor. Funcionaría muchísimo. De servilletas. Te voy a decir por qué. Porque no voy a ver. El estampado tal cual. Porque la servilleta. Normalmente. Se agarra así. Y se pone un aro. Entonces vean. Eso. Se va a ver. Así. Siempre se va a ver así. Todo. Aplastado. Entonces. Se alcanza a ver el color azul. Se alcanza a ver. El amarillo. Entonces. Siento que se va a ver. Padre. ¿Sabes? Ya que no lo destina. Les voy a decir. No lo destina mucho. No es cierto. Que se limpia normal. Pero. Así se va a ver. Entonces dije. Se ve bien. Es lo que buscaba. Realmente. Para mantel. No me va a servir. Porque no me gusta el diseño. Pero. Me gusta. Mucho. Además de que. La tela esta. Se ve que. Puede absorber muchísimo más. Que la otra. La otra no la ocuparía. Para dar unas servilletas. La verdad. No funcionaría. Sería como más. Decorativa. Pero esta. Si te puedes limpiar. Está buena la tela. 9 de 10. Yo le pondría. 10. Si estuviera bien el diseño. Pero pues así. Funciona. Para lo que quieran. Esta tela. Realmente. Es como. Estas que te encuentras. En cuanto entras a parecina. Son. Las telas que utilizan. Para hacer vestidos de niñas. Vean. En la parte de abajo. Trae más. Diseño. ¿Ven? Es como si yo me hiciera un vestido. Mire. A ver. Voy a subir un poquito más. De que abajo la pompi. Es como si te haces un vestido con esto. Bueno. Para una niña. Yo lo digo. Y. Queda este diseño abajo. Y usted dirá. ¿Por qué agarraste esa tela? Porque. Si es para un vestido. Es para ropa. Es para usar. Tiene mejor calidad. Entonces. Vamos a hacer servilletas también con esta. La tocas. La sientes. Obviamente no se siente súper algodón. Pero. Menos plásticas que las otras. Si está. No va a ser para manter. Porque esto. Uf. No se vería nada bien. Pero. Está padre. Porque miren. De un lado tiene este diseño. Que puedo sacar unos. De aquí así. ¿Ven? Con pura florecita. Ven que linda se va a ver. Y ya pues esto se va a ver así abiertito. Así. Con puras florecitas. O. Puedo agarrar de la parte de aquí. De aquí más abajo. Que tiene más diseño incluso. Meto esto. Y tengo otras. Que va a tener como muchísimo más color. ¿Vean? Entonces con la misma tela voy a hacer. Diferentes. Este está súper bien. Creo que va bastante bien ahorita con la primavera. Este es de la misma. Voy a hacer. Es la misma tela que la anterior. Es así. Es la misma tela que la anterior. ¿Vean? Me voy a acercar para que lo vean. También está bello. Sí. Es así como para hacer ropita para. Para niñas. O blusitas. Vean. Vamos a ponerle otro a lo diferente. A ver. Vamos a ponerle este ropita. No lo usaría yo poner este. Usaría más este. A ver. Vean. Se ve súper lindo. No hubiera quedado perfecto para mi montaje de mesa de Pascua. Está súper lindo. Vean. Es como. Debería haber traído un plato. Pero voy a agarrar. Voy a agarrar este libro que tengo acá. Bueno. Es para organizar. Se veía así pues. Usted imagínese. Bueno. Voy a empezar a cortarlo. Y a coser. Ya tengo mi máquina. Esta es la máquina de coser que yo utilizo y que tengo bastante, bastante tiempo con ella. Es de la marca Singer y es el modelo. Ahorita les digo. Ok. Esta la pedí yo por Amazon y me la mandaron hasta mi casa. Y es de la marca Singer y el modelo es 44-23. Ok. 44-23. Me voy a acercar así. Para que usted le haga captura. Y compré una. Está muy buena. Muy, muy buena. Este. Es para hacerlo así con su piecito. Vean. No está conectada. Vean. Es súper fácil. Acabo de encontrar estas otras que están más grandes. Mira. Esta es la otra que les enseñé. Están más chiquitas. Entonces agarré estas. Estas las compré en Sears. Y están en 70% de descuento o 50% o algo así. Vean. Ya una vez que la tengamos así vamos a ir cortándole. Y nos va a quedar esto. Este lado de la parte de atrás tiene menos color. Eso lo voy a quitar. Si quieres que quede tal cual con su doblez. Déjale pues los sentimientos que le vas a doblar. Pues ya. Están así. Voy a quedar así. Aún así sigue estando. O sea con el dobladido sigue estando más grande que estas. Estas igual. El tamaño me gusta. Pero pues. Bueno. Se pueden hacer más grandes. Tengo un montón. Ahí estoy hablando en Yucateco. Estén más grandes. Pero si tienes bastante tela. Te recomiendo que lo hagas así grandes. ¿Ven? Entonces va a ser así. Vamos a coser los laditos. Y bueno. Esto ya iría así. Sobre tu plato. Vean. Estamos haciendo este tipo de cerramiento acá. No se ha casado mucho. Pero es como un doblez aquí. Para que esto quede así. ¿Ven? Entonces. Esto ya va a agarrar como un poquito más de cuerpo. Se va a ver como más rígido. Ya no tan delgadito. Continuamos haciéndolo aquí. Cuando tenemos aquí. Nada más hacemos un pequeño doblez. Como si fuéramos a forrar un. Un regalo. Se le hace así. Ahorita pondremos esa parte. Nada más con que quede esto aquí así. Cuando llegue aquí. Justo ahí. No levanten la aguja. Levantan esto. Y esto lo giran así. Para que siga costurando. Ya después. Lo vuelves a hacer esto. Le haces aquí el doblez que vas a querer. Y aquí. Lo metes con tus dedos hacia adentro. Le damos así. Y listo chicas. Miren. Ya nos quedó de esta forma. Está listo para montaje. Les voy a dar la vuelta. Para que vean como quedó la costura. Vean. Esto se ve así. Y por acá se ven así con las puntitas. ¿Ven? Con estas puntitas. Entonces ya cuando hacemos el montaje. Esto se jala así. Y así. O así. Tú le buscas ahí al ladito. Pero ya se ve más bonito. O sea. Cuando les mostré. Ahorita en la costura. Como que esto no tenía como. Tanto volumen. Y ahorita ya tiene este peso. Vamos abajo. Este. Pues vamos a instalar la lámpara. Y después les enseño el montaje con estas. Vamos para allá. Ah no. Pero hay que ir a comprar los. Los foquitos. Bueno chicos. Antes de instalar la lámpara. Hemos venido a una tienda que se llama. ¿Vaqueros? Sí. Vaqueros. Porque hace falta los foquitos. Y son unos focos muy pequeñitos. Y sé que aquí va a haber. Entonces. Vamos a comprarlos antes de instalar la lámpara. Miren chicos. Todo este pasillo es de iluminación. Tienen un montón de cosas. Tienen un montón de cosas. Pero tiene el pitch chiquitito. Sí. Y es así con forma de velita. Ya ves. Listo chicos. Hemos salido con los focos. Vamos ahora sí a instalarlos. Y ahorita les muestro cómo se ve en el comedor. Ya estoy en la casa. Y voy a bajar este abanico. Que también tiene iluminación. Hemos movido las sillas que tenemos por acá. Y también lo hicimos un poquito para atrás. Para poder estar aquí con la escalera. Y vean. Este es el cuadro que trajimos en la mañana. Manuel ya trajo aquí la escalera. Pero está haciendo muchísimo calor. Voy a cambiarme. Porque vean. Tengo este pantalón de vestir. Para hacer esto. Y no sudar tanto. Ya hemos sacado el ventilador. Aquí está Manuel agarrándolo. Pero vean. Por un lado está así con una madera más clarita. Y por el otro lado pues más oscura. Así. Después lo podemos reubicar en otro lugar. Miren chicos. Lo que hizo Jorge fue quitar el ventilador. Y vamos a estar utilizando la basecita esa que ya tenía. Porque estaba muy firme. La tenían así como con un alambre grueso. Y está bastante firme. Entonces ya fijó la base de la nueva lámpara. A la base que ya estaba allá arriba. Y ahorita va está apretando las tuercas. Ahí está ya quedó. Vamos a armar la lámpara. A ver cómo. Nunca he hecho este. Y vamos ahora a proceder a armar la lámpara. De este lado son así de base. Sí. Solo es como para cubrir. ¿Será que le ponemos unos focos de una vez? O la armamos? Yo creo que la armamos y ya se las ponemos. Está grande. Ah, sí. Esos son los que compramos. De la base E12. Sí. Batallamos un montón para conseguir esto. No en todas las tiendas había. Fuimos como a cinco, ¿no? Como a cinco tiendas y pocos manejaban de esto. Solo va así. Está, mira. Está lindo. Parece una velita. A ver, ¿qué va? ¿Qué va? Está raro porque solo trae una hoja de instructivos. Esto ya está. Al principio eso ya está. Dice que nada más lo fijemos. Y que... Hay que fijar este con este. Estos también. Te paso un desarmador. Aquí está, mira. Aquí hay un desarmador. Así. Todo eso. Hay que jalar. Este de arriba me ayudas a jalar el cable. Sí. Todo, 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 todo. Hay que volver a regresarlos. Siempre las lámparas que venden así en Amazon son... No están complicadas de hacer. O sea, de instalar. Pero tienen muchas piezas. Muchos pasos. Muchos pasos. Como todo te lo mandan así desarmando. Sí, pero está dividido para que sea una cajita más pequeña, yo creo. No deberíamos estar haciendo esto arriba de esta mesa, la verdad. La mera verdad. Un mantelito hubiéramos. Algo, ¿ves? Vamos a rayar. Voy a poner un mantel. Vean, chicos, ya armamos esto. Le pusimos unos de chiquito, pero trae también estos que se pueden ir ensamblando. Esto para que tú vayas viendo a qué altura lo vas a dejar. Yo le voy a poner el más chiquito, ¿ok? Pero trae estos también, vean. De hecho, si se fijan, este es más largo el cable, lo tengo así. Por si este es, no sé, lo compraron como para poner en una escalera, entonces para que este esté como más bajo. O si tu casa tiene una doble altura, igual. O sea, está muy bien pensado, ¿verdad? Sí, está bastante largo, ¿eh? Sí. También en una entrada la puedes poner. Pero sí, vamos a decidir ponerle el más chiquito. Incluso se podría no poner ninguno. O sea, que esto vaya más a la base, porque esta base también tiene para esto. A ver, chicos, ahora sí vamos a poner, vamos a poner, vamos a poner. ¿Lardo? Sí. ¿Cuál será cuál? No lo sabemos. Si explota, pues es que está mal. Y yo, a ver a mí, vamos a dejarlo así. Ninguno está tocando. Y, pues, parar aquí. Yo creo que te prende más. Vamos a hacer algo, cuidado, viste la cámara. ¿Llega? Sí, sí. Ah, se llega. Esta. Vamos, se le da para ver. Vale, pues. Manuel salió a prender la luz. Vamos a ver si prende esto. Sí prende, ¿eh? Ven para acá. ¡Bella! ¡Mira! ¡Ay, se ve bonito! ¡Y! Pues mira, qué buen trabajo hicimos. Se ve linda. Cuando venga la gente, pusimos una lampra entre los dos. Bueno, vamos a bajarle para ya poder instalarlo bien y colgarlo. Esto se hace así, chúpame la hecha afuera de aquí. ¿Cuál es la canción de la Rita? Pues eso, pero no sé qué más dice. ¡Ubícate! Yo soy la más. Ahora sí, cualquier chiquirreto lo puedo hacer. A ver. No sabían estos trucos. Esta es la primera vez que ponemos una luminaria, una lámpara, pues. Ah. De día. Es cierto, siempre se nos ocurre a las 4 o 5 que ya está haciendo el atardecer. La mera verdad. Decimos, ah, mira, ya va a atardecer. Hay que poner una lámpara para quedarnos sin luz. ¿Te acuerdas? Una vez estuvimos con... Con velas. Las doy afuera. Estuvimos con velas porque nuestros teléfonos estaban descargados también. Qué raro. Qué raro. Y... Pues no teníamos para la linterna tampoco. Así que bien padre. Con Lady también cuando le puse las lámparas a Lady, a una amiga le puse unas lámparas en su comedor. Lo mismo, ¿eh? Sí, cierto. O sea, de noche. Ya, chicos, ahora sí ya la prendimos. Súbelo para la mucana, nen. ¿List? ¡Listo! Vean. Quedó precioso. Ahora sí, imagínense este cuadro allá pintado por Manuel con su credencita. Una silla a sacar rikikuki. Hay que mover la mesa otra vez para centrarla. Pero se ve elegante. Sí se ve elegante. ¿Verdad que se ve? Sí. ¿Un acenito qué? Bueno, chicos, ya instalamos la lámpara. Me he vuelto a cambiar. Y he traído las servilletitas que hicimos arriba. Vamos a acomodar. Vamos a hacer un montaje para seis personas. Aún todavía no he comprado para ocho. Que es como la idea que tenemos. Vamos a utilizar estos platos bases que los he utilizado casi en todos mis videos. Los vamos a ir poniendo por aquí. Los vamos a distribuir sin ningún orden porque no tenemos pues sillas. Entonces, los vamos a poner así como que más o menos acomodado. Vean, vamos a poner estos platos que tienen estas figuritas de acá. Estos también traen un plato así como de sopita. En esta ocasión no los vamos a utilizar. Lo que vamos a hacer es agarrarlo justo por el centro. Y jalamos. Así como más te guste, lo puedes ir tú moviendo. Si te gusta más de este lado. Así. Y ya lo acomodamos aquí. Puede ir hacia allá o también puede ir hacia el comensal. Este lo vamos a poner de esta forma. Eso, solamente tengo cuatro. Vamos a utilizar estos dorados. No es lo ideal, ¿verdad? No es lo ideal. Pero lo vamos a hacer. Pero es lo que hay. Ya luego nos surtimos. Ya después compraré para más personas. Pero estoy poniendo así. Uno, 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 uno. Uno, uno, uno. Así. Bueno, y nos quedaron estos dos. Son así con estas de hojitas. Y con esta opción de nudo. Ahí está. Entonces voy a guardar estos dos. Pero pues ya tengo todo listo para un montaje de ocho personas. Cuando se cumplen las sillas. ¿Verdad? Bueno, me voy a llevar esto de aquí. Y voy a traer cubiertos, copas y bases. Cuchara. Vamos a colocar también el cuchillo. Les recuerdo el filo viendo hacia el plato. Del otro lado vamos a poner el tenedor. De aquí. Y por último, si va a haber postre. Ponga la cucharita aquí arriba. Si no hay postre, ni la pongan. Creo que una vez ya lo dije, ¿verdad? Sí. O sea, yo sí voy. Si me invitan a comer y ponen una de estas cucharas chiquitas. Y no hay postre, yo me voy a molestar. A lo mejor hay tecito. Ah, nada. Ah, bueno no. Porque las de té son más chiquitas. Sí. Las de café son más chiquitas. Las de cafecito son más chiquitas. Pero pues hay gente que puede utilizar esas de café. Bueno. Es que para todo, ¿verdad? Para todo. A ver. Vamos a ir colocando todo así súper rápido para que usted lo pueda ver. Apreciar. Apreciar. Bueno chicos, ahora vamos a colocar copas y también vasos. Estos los compré de la marca House hace dos años para primavera. Pero están súper, súper, súper bonitos. Valen totalmente la pena. Vean qué lindos están. Esto lo vamos a poner justo arribita del cuchillo. Y listo chicos, es aquí el video de hoy. Espero les haya gustado muchísimo. Vean cómo quedó la mesa, si quedó el montaje. Estas son las servilletas que hicimos. Las pueden hacer ustedes súper fácil. Les recuerdo que las compré la tela en Parisina. Y compré yo cuatro metros, pero creo que es demasiado. Yo creo que con tres la hacen. Para ocho. Pero si ustedes quieren como para seis, con unos dos metros, siento yo. Pues así quedó. Espero les haya gustado muchísimo. Gracias por acompañarnos un día más. Suscríbanse a los que no se han suscrito a este canal. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Chau.